Siempre al tentón, cuarenta tiros, doble cargador Bien encierrado, traigo a los plebes listos para la acción De un blindadón, traigo un potrado puro sin cuentón Cabuflafiados como los guachos, pero con un cuerdón De un señorón, traemos charolas sin alo al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Noches de acción, han encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces pa' darse un topón Traemos buenas plazas pa' que sepan Allá por Santana y Magdalena Y que no se le olvide la marca viejo Y por M Records Trae un ticón, más de cien carros cuidando al viejón Pa' bien marcados por el noveno, quien haya confusión Un refuegón, el que cargamos en el terrenón Brauristos nos exportamos pa' defender el pueblo Un equipón, plebada belica del cazador Un mini mil cada carro para cualquier situación De un señorón, traemos charolas sin alo al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva la que pesa Y pura chapiza pa' que sepan Y pura chapiza pa' que sepan Y pura chapiza pa' que sepan